y me dice mira esto y cuando me enseña era el software art que para nosotros esa es la biblia del graffiti porque bueno para mí yo te voy a hablar yo te voy a hablar de mí y de nosotros en Puerto Rico porque acuérdate el graffiti viene de Estados Unidos y en Puerto Rico pues llegó por los que viajaban y venían y de alguna manera llegó a Puerto Rico pero yo te voy a hablar de nosotros cuando yo vi ese libro por primera vez yo dije wow que es esto cuando yo vi esos trenes con esas piezas y yo dije válgame aquí no hay trenes pero aquí tenemos vagones aquí estaban los silanes esos de que llevan carga nada me encantó eso y empecé a interesarme más por el graffiti ¿me entiendes? pues ¿qué pasa? llegaban las fiestas patronales parqueaban los vagones nosotros íbamos y los escribíamos comprábamos los marcadores pilot que venían de todos los colores y escribíamos los vagones me hacíamos dibujos con los May Markers olvídate teníamos una fiebre increíble estábamos bien pompeados allá en San Antonio porque yo me crié en San Antonio siempre viví en el caserío Montaña ok San Antonio ¿de qué pueblo? ok San Antonio es un poblado San Antonio en Aguadilla en Aguadilla ok tú eres natural de Aguadilla yo soy natural de Aguadilla yo me crié en el caserío Montaña en Aguadilla pero mi familia vivía en San Antonio por ende siempre viajaba con mi mamá y estudié mis grados de escuela los estudié en San Antonio elemental e intermedia pues qué pasa pues en ese tiempo pues como te dije seguimos este aprendiendo conociendo y con más fiebre y con más fiebre empecé a a escuchar música qué sé yo qué escuché este este Geares este Public Enemy Pum Pan seguí por ahí llegó este en la intermedia llegamos temprano de del viaje por la mañana que daba la guagua te deja a las 6 de la mañana en la panadería porque pues sabes las guaguas llegan temprano te recogen y te dejan en la escuela hasta que después tú entres pues qué pasa nosotros no íbamos para una panadería que estaba en la esquina al lado de la escuela había una máquina de esas de jugar mi pana se ponía a jugar yo me paraba con el bulto y al lado había una nevera y te ponías a afilar la nevera no había una nevera de mantechado ok no entonces qué pasa yo hacía cortina el pana mío abría la nevera y echábamos los los bowls de mantechado flavor rich eran ¿te acuerdas? en vez que estabas haciendo otra cosa en vez de ponerte a a firmar yo me ponía con el bulto así hacía cortina y el pana mío echaba los bowls de flavor rich en el bulto éramos tres terminamos y nos íbamos para la escuela a comer mantechado y el pana mío me decía oye tú siempre loco con estos achos que si lo mantechado esto entonces yo flavor rich flavor rich flavor rich flavor de ahí sacaste flavor flavor dije se puede es un nombre que tú lo puedes llamar a ver como José Miguel pues flavor 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 y empecé a escribir flavor en la escuela en todos lados las paredes los pupitres el baño flavor para aquí flavor para allá flavor para aquí flavor para allá habíamos habíamos un grupito y éramos los nenes malos de la escuela ahí estaba mi compañero que escribía born él y yo éramos los que teníamos como que él se encontró en la escuela me acuerdo una vez pero este llegamos al corillito porque nosotros éramos más adultos ya cuando habíamos paso de grado vamos a hacer un dibujo en la escuela y necesitamos que nos dé un peso vamos a coger un peso a cada uno que colectábamos dinero comprábamos un spray y afuera de la escuela pintamos un mural que decía segunda unidad montaña que era el nombre de la escuela y así y así empezamos a a grafitear y a envolvernos más en eso ok que edad tenía en ese momento algunos 14 15 años pero un nene lo sabe y eso y eso fue en la década de los años 80 88 89 si exactamente ahí antes de eso no no estaba congenteando pues fíjate quizás en el 87 ya yo me interesaba en el dibujo lo que sea pero como tal en el grafite como tal desde el 88 en adelante fue que yo arranqué ok esos fueron mis inicios y después de ahí pues entonces comenzaste a hacer cosas más grandes sí porque entonces ¿qué pasa? en San Antonio que era como te dije que era donde donde esa era mi mi área y de San Antonio viajábamos para el shopping de la base que allá había un en el shopping de la base había un sitio de jangueo que era la pista de patinaje era la pista de patinaje un roller skate pues no ahí era como que el encuentro y ahí nos encontrábamos y ahí pues conocíamos gente que sé yo que tú sabes pues me fui es lo que te estaba diciendo bueno me estás hablando de la pista de patinaje pero antes de que regreses a ese momento oye tú mencionaste la máquina esta que que antes había en los negocios bien grandota que se jugaba no recuerdo cuál era era wonder boy la que jugábamos era wonder boy la del muñequito pero la bien grandota la de flipper la de flipper la de flipper esa era la de flipper esto es de los 80 esto es vieja escuela lo que el panameo jugaba era ghosting goblin te acuerdas que era del muñequito con el fantasmito esa era la que esa era la que entonces de ahí saltamos a a la pista de patinaje que yo no sé si todavía digo eso soy yo que no ya no existen verdad no eso no existe lo que pasa que ahí era ahí era que estaba conocí en san antonio que era donde yo vivía que te dije ahí era que yo vivía conocí a chico garcía chico garcía era era un muralista que era puertorriqueño de familias que vivían en san antonio de casualidad pues y él vivía en manhattan en lobby side manhattan y él pintaba mucho él hacía muchos murales que pasa el primo de él estábamos estaba envuelto en el hip hop y bailaba electro bug y todo eso me dice mi primo viene para mi casa a hacerme un dibujo en el cuarto quiero presentártelo y quiero que veas tu trabajo y yo válgame brutal pues me fui para su casa lo conocí lo vi él había visto mi trabajo y él me dice tú tienes talento si tú te dedicas a pintar me dijo puedes sacarle provecho a eso y puedes hacer dinero con el arte y yo le dije ok entonces él me enseñó como te digo me enseñó un par de dibujos de él de lo que él hacía a ver para motivarme y yo wow pues que pasa como vivía en San Antonio empecé a hacer trabajo a spray empecé me dijeron Flavor te atreves a pintar una guagua de pizza claro que sí esos fueron de mis primeros trabajos una guagua de pizza ¿qué edad tenías en ese momento Flavor? 16 años porque en verdad yo empecé el chamaquito 16, 17 años esos trabajos que tú estabas haciendo de forma gratuita o ya habían comenzado a pagarte por cobraba pero tú sabes por decirle una migaja por decirle algo ¿me entiendes? porque pues sabes yo no sabía mucho de eso este ¿cómo te digo? yo me estaba lanzando porque estoy creyendo en mí y en el consejo que me dio mi amigo ¿me entiendes? me dijo tienes talento si te dedicas a esto puedes hacer dinero pues qué pasa pues ok se me dio esa oportunidad vamos a trabajar me acuerdo que lo marcaba con lápiz y después con el spray y lo pintaba después entonces empezamos a mi amigo y yo que escribía board ese era mi partner él vivía yo vivía porque siempre tuvimos siempre tuvimos en el caserío siempre tuvimos ese apartamento en el caserío pero nos quedamos en San Antonio en casa de de mi padrato y mi amigo vivía al lado entonces ¿qué pasa? siempre él y yo estábamos enyuntados dibujando haciendo cosas en el parque nos íbamos para el parque de noche y le gana pintar en el parque pues ¿qué pasa? empezamos a trabajar el brush nos compramos uno el brush y empezamos a pintar ropa camisa pantalones en aquella época se estaba pintando mucho la ropa antes de que continúe están hablando en el chat de tu camisa la gente le gusta tu camisa el dinosaurio la camisa esta camisa es hecha por Charlie Chase el pecoso de 6'5 mi hermano Chase y me la regaló mi hermano Rex J me la regaló wow dice Flavor con los dinosaurios porque pues ya tú sabes ya estamos pasaditos de edad y somos unos dinosaurios continúa continúa me la hizo Charlie Chase me la hizo Charlie Chase ok excelente brother